...a saludar a todas las mujeres, especialmente a ustedes, mujeres chaldinas. Un aplauso para ustedes. Para mí es un honor saludar a esas mujeres luchadoras, valientes, forjadoras, emprendedoras, porque nosotros somos importantes en esta sociedad. No debemos dejarnos de humillar, maltratar. Ahora, nosotros somos grandes mujeres que solas podemos salir adelante. Son importantes como hijas, como madres, como esposas en esta sociedad. Me despido con esta frase. Solo existen dos días en el año que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Que disfruten el Día Internacional de la Mujer. Que Dios las bendiga. Y siempre cuenten en nuestro apoyo con el Comité de Damas para cualquier cosa. Para ustedes, mujeres valientes, luchadoras, emprendedoras. ¡Feliz Día de la Mujer Internacional! Que Dios las bendiga. Bueno, las palabras de la señora Azucena Araguren, Presidenta del Comité de Damas. Para continuar. Señorías Autoridades, digna concurrencia, muy buenas tardes. reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo a nombre de la Municipalidad a nombre, de manera especial, a nombre de la Oficina de Desarrollo Social y decirles en este día especial que celebramos el Día Internacional de la Mujer que todo sea dicho y felicidad en sus hogares gracias al esfuerzo cotidiano que cada uno despliega en el quehacer, en el forjar un futuro diferente de sus hijos porque sé que ustedes son buenas madres son buenas esposas, también son buenas hijas en ese sentido la Municipalidad Digital de Chala a través de la Oficina de Desarrollo Humano les desea muchas felicidades y los invita a compartir las actividades que con mucho cariño nos ha organizado la Municipalidad en coordinación con la subprefectura en coordinación con el Comité de Damas reiterar el compromiso de trabajar a favor de todos ustedes y decirles que las puertas están abiertas de la Oficina de Desarrollo Humano para cualquier gestión, para cualquier trámite que deseen hacer a favor de su familia y a favor de todos ustedes muchísimas gracias gracias a todas las autoridades presentes a los representantes de la Municipalidad Distrital de Chala a la Presidenta del Comité de Damas la señora Susana Aranguren al Licenciado Carlos Mejía encargado de la Oficina de Desarrollo Social de nuestra Municipalidad a todas ustedes mujeres, vecinas, amigas del Distrito de Chala mujeres chalinas el día de hoy mi nombre es Roxana Pacori Ochoa actualmente he sido designada la subprefecta del Distrito de Chala tengo el honor que haya recaído en mi persona el motivo de este día que nos aúna a todas es celebrar el Día Internacional de la Mujer y me permito a través de mi persona traerles el saludo afectuoso y un gran abrazo con mucho cariño para todas las mujeres luchadoras del Distrito de Chala de parte